¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice mi compañía? ¡Cuéntala! ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tú me dices que me quieres, tú dices que me hagas y yo no me quieres Porque yo sé que no me quieres, por eso yo vivo pedazos Porque yo sé que no me adoras, por eso vivo tu espirazos Porque yo sé que no me quieres, por eso yo vivo pedazos Porque yo sé que no me adoras, por eso vivo tu espirazos ¡Al chabón! ¡Y a ti vaya! ¡Mi gente hermosa de San Lorenzo! Porque me dices que me quieres, me dices que me hagas y yo no me quieres más Porque me dices que me quieres, me dices que me hagas y yo no me quieres más Porque yo sé que no me quieres, por eso yo vivo pedazos Porque yo sé que no me adoras, por eso vivo suspirazos Porque yo sé que no me quieres, por eso yo vivo pedazos Porque yo sé que no me adoras, por eso vivo suspirazos Y así fuera, era corrión arrecho El amigo, Gilberto Cruz y sus teclas Muévelo, 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 muévelo Por favor Seguimos, seguimos, seguimos bailando Con digital cero grano Con ustedes a mis amigas Y esto se llama, se llama Échale mi compa, el toro Dice, y un, dos, y un, dos, tres Música Amítepe, 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 yo no me te olvidaré Amítepe, 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 yo no me te olvidaré En este pueblo las mujeres son bonitas Porque me tienes mi linda muñequita En este pueblo las mujeres son bonitas Porque me tienes mi linda muñequita Eres bonito y eres muy gustoso Porque me ha dado un besito muy sabroso Eres bonito y eres muy brilloso Porque me ha dado un besito muy sabroso Están desventudados con su marido Me lo han regalado para que te me decimos O sea, porque me ha dado un besito muy sabroso Música Yo bien me acuerdo de ser hermosa marita Cuando yo besaba su boca pita limpa Yo bien me acuerdo de ser hermosa marita Cuando yo besaba su boca pita limpa Cuando yo besaba su boca pita limpa Y yo bien me acuerdo de ser hermosa marita Cuando yo besaba su boca pita limpa Y yo bien me acuerdo de ser hermosa marita Y yo bien me acuerdo de ser hermosa marita Y yo bien me acuerdo de ser hermosa marita ¡Gracias! ¡Gracias!